¡Suscríbete al canal! ¿De qué vale el riesgo sin ganas? Si las pocas que quedan las quieres matar Mejor solo estar acompañado por tu sombra Solo queriendo ser parte de tu historia Solo que hasta el aire me falte Mejor solo que a medias volverte a tener Solo estar acompañado por tu sombra Solo queriéndonos ser parte de tu historia Solo que hasta el aire me falte Mejor solo que a medias volverte a tener Mi tía Luciana tenía razón Pero en este caso tenía razón Damiana nos engañó a todos Nos manipuló Nos metió en su juego Y cuando menos lo esperábamos Nos clavó la puñalada Y ahora se casa con papá No lo puedo creer Ramírez Si nos adelantamos ¿En qué? ¿Por qué no nos casamos tú y yo? ¿Qué? ¿Casarnos? ¡Sí! ¡Sí! Casémonos tú y yo Casémonos antes que mi papá y Damiana Casémonos ¿Qué tienes? ¿No estamos enamorados? Sí, sí, sí Pero estamos es enamorándonos ¿Ves? Enamorándonos Sí, pero Suena más bonito, ¿no? Es lindísimo Eso suena lindísimo Porque como es así Enamorándonos El matrimonio sería más allá Un poquito más lejano, ¿no? La boda y esas cosas Ajá Sí, claro Tú lo que tienes es miedo ¿No? Miedo, no, no, no Sinceramente no siento miedo Sino que ¿Para qué enseriarnos, dime? ¿Para qué enseriarnos más? Mírate tú Toda tu vida ha sido seria ¿Y de qué ha servido? De nada Me das fuerza Me das muchísima fuerza De verdad Cuando estás conmigo Siento que algo crece en mí Que nada me puede pasar Que nadie me puede hacer daño No, no, no Eso es mentira No Sí Tú eres fuerte por ti misma Y lo comprobé hoy Hoy lo vi con mis propios ojos Cuando enfrentaste a tu prima ¿Y sabes una cosa? Me sentí orgullosísimo de ti Sí, claro Pero te fuiste con ella Ah, no, no No me digas eso ahora No, no, no ¿Fuiste tú ¿Quién me lo pidió? Luis Artoro Por favor ¿La puedes llevar? ¿Quién lo dijo? ¿Fuiste tú? Sencillamente La general habló Y aquí el soldadito Hizo caso Sí, ya sé Pero no sé Lo dije por tonta Porque Después me moría de celos Horrible De verdad ¿Te acuerdas cuando ella dijo Si a mí me daba miedo Que a ti también te robara? Yo le dije que no Pero es mentira Me muero de miedo Si se queda contigo Si te gana Me destruye No me va a quedar nada ¿Qué te hace pensar Que a mí me importa a mi Ana? Mi amor A mí solo me importas tú ¿Me lo juras? Y bueno Respecto a lo que dijiste ¿No? De eso de que te da miedo De que ella te destruyera No, eso tampoco va a ser Porque tú eres una mujer fuerte Tú estás hecha de fibra ¿Entiendes? O sea, tú Ni por el vendaval más grande del mundo Isabela se va a caer Ella siempre va a estar de pie Isabela del Castillo De pie siempre De pie No, no, no Tremendo novio Ani, yo quiero uno así ¿Aceptaste? Volvieron Volvieron ¡Felicitaciones! 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 Dios mío, qué bueno que volvieron Menos mal que se te pasó el sarampión loca Lo lograste, José Antonio Mira, este andaba que se pelaba la cara en el pavimento por ti, Paula Bueno, bueno, bueno Pero con un carro como este último modelo, cualquiera acepta No, 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 espérate Tampoco me quites mérito Yo tengo lo mío para conquistarme a una mujer Uff, te sobra ¿Qué pasó, Mara Cristina? Bueno, 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 bueno Ya, ya, ya Vamos a felicitar a los novios ¡Felicitaciones! Hay un momento, chicas, un momento Solo nos estamos dando un tiempo ¿Verdad, José Antonio? Sí, hasta la dura ¿Me vas a decir que no? Bueno, y tú tampoco no le aceptaste el carro, pues No, ella se lo va a quedar hasta que me dé el sí definitivo Ese fue el trato, ¿no? El sí definitivo de boda ¡Woohoo! Se casa Se casa la lentebuele con ese payaso Y por un carro nuevo Dios mío Si la loca de mi madre suelta Que me persigue la policía internacional Estoy perdida Van a averiguar en Miami Van a saber que maté a Ariel Atrévete a acusarme Y suelto la lengua, hijita Está bien que usted tenga problemas con su hija, señora Landaeta Pero esto es una acusación grave Que requiere pruebas Esto es un caso de la Interpol ¿Se da usted cuenta? Claro que me doy cuenta Y le reitero Que aunque me duela admitirlo porque es mi hija Aquí estamos ante una criminal internacional Comisario, ¿usted se da cuenta que mi madre está totalmente desquiciada? Usted no le puede creer ni una palabra ¡Tamiana! Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, bien, bien Estoy bien Pero mi madre está loca Está completamente loca Es que no le encuentro otra explicación Para todo este horror que me ha hecho pasar Luciana, ¿hasta dónde pretendes llegar? Comisario, disculpe Creo que estamos ante una cuestión familiar Y creo que no es necesaria la intervención de la policía Bueno, me temo que eso no va a poder ser, don Fernando Y perdóneme, ¿no? Pero el caso no es tan sencillo Este es un hecho de violencia con arma en mano E intento de felicidio ¿Pero qué es lo que pretendías, Luciana? ¿De verdad intentaste matar a tu propia hija? No se preocupe, don Fernando Ya lo dice sabiamente el dicho Hasta en las mejores familias Fernando Fernando Yo te puedo explicarte todo, de verdad Yo te lo puedo explicar todo Pero en la casa, ¿sí? Lamentablemente eso no va a poder ser, señora Landaeta Usted está detenida Y hasta que no se aclaren los cargos Y se firmen las declaraciones Nadie podrá salir de aquí Comisario El que pone los cargos es la víctima, ¿no es así? Exactamente, señorita Grisanti Ajá Eso quiere decir que yo puedo hacer que la pongan presa Por intento de homicidio a su propia hija O, como usted dice, por felicidio Fernando, por favor Pero si la meto presa La loca de mi madre va a decirle a Fernando Que estoy huyendo de la policía internacional Y ahí sí se va a descubrir que maté a Ariel Y entonces, adiós matrimonio con el tío millonario ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Vas a acusarla? ¿Vas a retirar la acusación? No la voy a acusar No, Fernando Tranquila Yo no soy como mi madre Yo tengo cordura en mi mente y bondad en mi corazón Comisario, por favor, retire los cargos No la voy a acusar A fin de cuentas es mi madre, ¿no? Lástima que la señora no piense igual Tal vez sea la locura temporal que no la deja pensar Debería tomar ejemplo de la generosidad de su hija Mejor solo que estar acompañado por tu sombra Solo Solo Solo